Con el fin de incentivar la vacunación contra el COVID-19, el gobierno anunció la obligatoriedad del carné para el ingreso a eventos presenciales de asistencia masiva como bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos, escenarios deportivos, parques de diversiones, museos y ferias. Hay personas que ya se sienten de pronto un poco más cómodas porque han bajado las cifras, se relajan el uso del tapabocas. Yo creo que aquí lo importante es que los lugares de aglomeración, sean restaurantes, sean bares, sean estadios, sean teatros, todos siempre tienen un nivel de riesgo. ¿Qué ayuda a minimizar ese nivel de riesgo? Tener la vacunación. La medida comenzará a regir el próximo 16 de noviembre para mayores de 18 años, el 30 de noviembre para mayores de 11 años y está en evaluación que el 15 de diciembre el carné se exija para los niños mayores de 3 años. El documento puede presentarse en físico o electrónico y debe evidenciar al menos la aplicación de una dosis de la vacuna. En la medida que ya tenemos una proporción muy grande de población vacunada, pero que al existir población no vacunada, termina afectando e incrementando el riesgo de contagio. Importante, la primera dosis, lo que se quiere en este momento, dado que estamos en proceso de avance, se debe certificar la primera dosis. El ministro del Interior aseguró que habrán sanciones para los establecimientos que no exijan el carné. En el momento que no se exija el carné de vacunación o que se encuentren personas adentro que no hayan presentado el carné de vacunación, la sanción administrativa y policía será para el establecimiento que es el encargado de hacer la solicitud del carné para poder garantizar el ingreso. Los epidemiólogos vieron con buenos ojos esta decisión. Es una medida de salud pública muy práctica que protege a las personas, da confianza a las personas vacunadas y ayuda a proteger a quienes no se han vacunado. Y en las calles, los ciudadanos comparten la idea de que esa medida genera confianza al momento de visitar sitios públicos. Estamos seguros de que el virus está controlado, ¿no? Porque hay personas irresponsables que no se hacen colocar la vacuna. Vamos a estar más protegidos. En cambio, si las personas que no han querido vacunarse porque dicen que no, nos están afectando. De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud, en Colombia han sido aplicadas 47.499.157 dosis y 21.435.244 colombianos tienen su esquema de vacunación completo.